Para poder sumar o restar términos con radicales es importante identificar al factor que va a ser común y el cual nos va a determinar los términos que son semejantes En el caso, o poniendo un ejemplo con x, x más 2x más 7x, debido a que cada término tiene como factor a la x se está hablando de lo mismo Por ejemplo, un plumón, más 2 plumones, más 7 plumones, en total se tienen 10 plumones, estamos hablando de x Y en este caso, como se puede observar, cada término tiene raíz cuadrada de 3 Es decir, aquí está 2 veces la raíz cuadrada de 3 Aquí está 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5, aquí está una vez Y aquí está 4 veces negativa Raíz cúbica, raíz cúbica Como se puede observar de esta manera, estamos manejando puras raíces cúbicas Pero raíces cuadradas de 3 Entonces, aquí hay 2 veces, aquí está 5 veces, aquí está otra Entonces, serían 8 veces la raíz cuadrada de 3 Pero después hay que quitarle 4 Así que al final quedaría simplemente 4 raíz cuadrada de 3 Entonces, identificando al factor común de cada término Solamente vamos a hacer la operación de los números 2, más 5, 7, más 1, 8, menos 4, 4 positivo ¿De qué se está hablando? De la raíz cuadrada de 3 En este ejercicio, no se aprecia fácilmente cuál es el factor común de los tres términos Sin embargo, el más pequeño es 2 Ya que 2 es un número primo, ya no se puede descomponer en otros más pequeños Lo tomaremos de referencia Hay que buscar que dentro del 8 se encuentre un 2 Y efectivamente sí lo está Ya que 2 por 4 da 8 Y aquí sería 2 por 9 Separándolo, utilizando una ley de los radicales Se puede separar como 2 por 4 Y ese sería 2 por 9 Que a su vez, bueno el 7 lo dejamos afuera A su vez, esto se puede separar como 7 Raíz a la 2 Y este sería raíz a la 4 Aquí quedaría raíz 2, raíz 9 Que esta parte sí tiene raíz cuadrada exacta Y quedaría entonces 7 Que multiplica raíz de 2 Que multiplican a raíz cuadrada de 4 Es 2 Y aquí queda 3 por raíz de 2 Solo lo ponemos como 3 raíz de 2 Primero la parte entera y luego la raíz Multiplicando nada más la parte entera 7 por 2 Queda 14 Y se queda aquí el raíz de 2 Y en este caso lo dejamos igual Entonces quedaría 4 raíz de 2 Y aquí queda 3 raíz de 2 Y ahora sí se puede apreciar Que todos están multiplicados por raíz de 2 Que sería el factor común Y nada más hay que hacer la operación Se tiene 14 veces la raíz de 2 Más otras 4 Llevamos 18 Más otras 3 Se tienen 21 De la raíz de 2 En este ejercicio Tampoco se aprecia Al factor común Aunque aquí está el raíz cuadrada de 5 Que también es un número primo Vamos a ver entonces Tomándolo como referencia Si estos también contienen a un factor 5 O son múltiplos de 5 Que sí lo son Nada más hay que buscar Que el número que sobre Se tenga raíz cuadrada exacta Ya que todos son raíces cuadradas Descomponiendo a este como 5 por 4 Quedaría 5 por 4 Y bueno, este tiene raíz cuadrada exacta Así nos va a servir Y al 45 sería 9 por 5 9 por 5 Y este quedaría 3 Raíz cuadrada de 16 es exacta Quedaría 4 Y a este lo dejamos igual Separándolo Utilizando la ley de los radicales Que se puede separar Raíz cuadrada de aquí Y queda 8 Raíz cuadrada de 9 Raíz de 5 Este de una vez lo multiplicamos Quedaría 12 Raíz cuadrada de 5 Simplificando estos Que tienen raíz cuadrada exacta Quedaría 2 Por raíz de 5 Queda 2 Raíz de 5 Aquí quedaría 3 Que multiplicado por 8 Queda 24 Raíz de 5 Y este quedó 12 Raíz de 5 Ahora sí Como todos tienen factor 5 Se puede realizar la suma o resta 2 más 24 Es 26 Se le quita 12 Queda 14 De la raíz cuadrada de 5 En este ejercicio Tampoco se aprecia algún factor común Así que lo voy a descomponer En factores primos A cada término Así que 81 Y en este caso es raíz cúbica Así que hay que juntar tríos Para que se genere un entero Aquí empecemos No tiene mitad Empecemos con tercera Sería 27 Tercera sería 9 Tercera o dividido entre 3 Da 3 Entre 3 Queda 1 Así que 81 Aquí nos va a ser igual a 3 Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Raíz cúbica Menos Raíz cúbica El 375 Descomponiéndolo en factores primos Empecemos con 3 Sería 100 Y de 125 Aquí esto no tiene tercera Así que tiene quinta Queda 25 Aquí tiene quinta Queda 5 Y quinta Queda 1 Entonces sería igual a 3 Por 5 Por 5 Por 5 Más 5 veces Raíz cúbica Que el 24 Sería 8 Por 3 Pero bueno De una vez lo descomponemos También en primos Sería mitad Sería 12 Perdón 12 Mitad Sería 6 Mitad Es 3 Y 3 1 Sería 2 Por 2 Por 2 Por 3 Ok Ahora borro todo esto Y Se expresó de esta manera Para poder resolverlo Juntando tríos Así que como es raíz cúbica Por cada trío Es un entero Aquí el único trío Que puedo hacer Es de 5 Y aquí es de 2 Ok Vamos a ver que queda Entonces sería Simplificando esta parte Queda raíz cúbica Primero la parte entera Y dentro de la raíz Me queda otro 3 Menos 5 Raíz cúbica Aquí me sobró un 3 También Más 5 Que multiplica este 2 Que salió entero Y quedaría raíz cúbica De 3 5 por 2 Es un 10 Raíz cúbica Bueno Este queda igual Lo escribo otra vez 3 Y ese 3 Raíz cúbica Ahora se puede apreciar Que cada término Tiene factor raíz cúbica De 3 Así que realizando la suma Primero sumo los positivos 3 Más 10 Es 13 Menos 5 Es 8 8 Raíz cúbica De 3 Tiene que hacer la suma Tiene que hacer la suma Tiene que hacer la suma Gracias.